En este curso, el estudiante analizará los conceptos fundamentales de las ciencias sociales partiendo desde la historia, evolución y desarrollo de la sociedad. Argumentará temas relacionados con las distintas disciplinas que conforman las ciencias sociales como lo son la historia, la antropología, la sociología y la psicología. Además, el estudiante desarrollará y explicará diversas investigaciones de contenido social basadas en la problemática actual de la sociedad a la cual pertenece. Este curso requiere 14 horas de participación en actividades comunitarias de aprendizaje mediante el servicio o presentar un proyecto de investigación de aprendizaje basado en reflexión social. ¡Gracias!